En la vida hay muchas sorpresas, muchas malas y también muy buenas Y aún así el sol quiere salir y brillar para ti Sigo de pie con la esperanza sin perderte en esta batalla Tú no podrás contra mí, contra mí No me voy a rendir, aunque todo indique estar contra mí Las palabras a mí no me espantan, ser campeón en esta cruel batalla No me voy a rendir, mil veces lo grito, no podrás contra mí Quiero decírtelo a la cara sin miedo, tengo las fuerzas para poder vencerlo No me voy a rendir ¡Ay, ay, ay, hermanito! ¿Y entonces qué? Y seguimos arreglando, mi primo Y esta es la reserva Y no se rinda, mi braille Sigo de pie con la esperanza sin perderte en esta batalla Tú no podrás contra mí, contra mí No me voy a rendir, aunque todo indique estar contra mí Las palabras a mí no me espantan, seré campeón en esta cruel batalla No me voy a rendir, mil veces lo grito, no podrás contra mí Quiero decirte no a la cara sin miedo, tengo las fuerzas para poder vencerlo No me voy a rendir No me voy a rendir, aunque todo indique estar contra mí